¿Serías capaz de resolver esta operación con la calculadora pero sin apuntar las operaciones en un papel? Con estas explicaciones serás capaz de hacer todos esos cálculos mucho más rápido. Antes de explicar los botones y operaciones que puedes realizar, debes recordar que no todas las calculadoras científicas son iguales, así que si no encuentras alguna tecla en concreto, deberás acudir al manual de instrucciones para saber que botón realiza la función que explicamos. Recuerda también que no solo debes fijarte en los símbolos que aparecen impresos en las teclas, sino también en los signos que hay sobre las mismas, generalmente en letra más pequeña o en otro color. Vamos a conocer los modos de utilización que podemos usar. La tecla MODE es como el mando de la calculadora, ya que según el modo en que se encuentre esta, las operaciones que hagamos en ella darán distintos resultados. Los modos suelen ser similares entre unas calculadoras y otras, aunque lo que puede variar es la combinación de teclas que haya que pulsar para obtenerlos. Por eso, muchas de ellas incluyen una pequeña anotación que permite visualizarlas rápidamente. Como vemos aquí, si pulsamos la tecla MODE y el 0, obtenemos el modo COMP, que permite la computación, la realización de cálculos normales. Pulsando MODE y el 4, vamos al modo DEG, que expresa los resultados en grados sexagesimales. Por otro lado, si pulsamos MODE y el 5, cambiamos al modo RAD, que nos permite visualizar los radianes. Por el contrario, pulsando MODE y 6, pasamos al modo GRA, que expresa los grados centesimales. Como vemos, si pulsamos MODE y la tecla de la coma decimal, visualizamos el modo SD, de cálculos estadísticos y ordinarios. Con la combinación de MODE y 7, vemos el modo FIX, que nos permite elegir el número de decimales que aparecen en la pantalla. Con la tecla MODE y el 8, pasamos al modo SCI, de notación científica, que especifica el número del dígito significante. Este modo es muy útil cuando el resultado tiene más cifras que las que podemos visualizar en pantalla. Por último, presionando MODE y 9, visualizamos el modo NORM, o modo NORMAL, que cancela los ajustes de FIX y SCI. Ahora veamos algunos consejos para realizar operaciones básicas de manera rápida. Para ello, tendremos que estar en el modo COMP, pulsando MODE y 0. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se efectúan de la misma manera que en una calculadora básica. Un par de teclas que te ayudarán mucho son AC y C. La primera te permitirá borrar todos los cálculos hechos anteriormente, mientras que C solo borra el último dato de la operación. Si en esta operación nos confundimos e introducimos un 3 en lugar de un 8, no tenemos que volver a teclear los números, sino pulsar C e introducir el 8, porque la calculadora guarda los datos introducidos anteriormente y solo borra el último número tecleado. Las calculadoras científicas respetan la prioridad de signos. Si hiciéramos esta operación con una calculadora normal, el resultado sería 20, pero como la calculadora científica reconoce que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma, el resultado es 14. Si queremos que la suma se realice antes de la multiplicación, tendremos que utilizar los paréntesis. En este caso, la operación sería así. Por tanto, tendremos que pulsar la tecla de abrir paréntesis, introducir la operación de suma, pulsar la tecla de cerrar paréntesis e introducir la operación de multiplicación. Para realizar raíces cuadradas solo tenemos que introducir el número que queramos y después pulsar esta tecla. El símbolo del cuadrado está encima de esta misma tecla y en otro color, lo que significa que para activar esta opción tendremos que pulsar primero la tecla Shift y luego la tecla de la raíz. Por ejemplo, si queremos saber el cuadrado de 6, pulsaremos el 6 y después Shift. Vemos que en la pantalla aparece la palabra Shift, indicándonos que se activará la opción que aparezca encima de la tecla que pulsemos a continuación, en este caso, el cuadrado. La calculadora científica te permite hacer cálculos con constantes para evitar tener que introducir varias veces el mismo número. Para hacer este cálculo tendremos que introducir 2 con 3 y pulsar dos veces el signo más. Aparecerá la acá en la pantalla y pulsamos 3 y el signo de igual. A continuación, solo tendremos que pulsar el 6 y el signo de igual para obtener la suma de 2 con 3 más 6. Una función que te ayudará a agilizar tus cálculos es introducir la memoria en tus operaciones con la calculadora. Con el modo compo activado, podrás pulsar la tecla M más para sumar lo que aparece en la pantalla al contenido de la memoria o Shift M más para restarlo. Veamos este ejemplo. Para resolver esta operación, iremos haciendo los cálculos incluidos en los paréntesis y los iremos sumando en la memoria. A. Recuerda que la tecla MR te permitirá ver qué número tienes almacenado en la memoria y pulsando AC y MIN podrás borrar la memoria. Ahora que ya sabes el funcionamiento de tu calculadora, ¿cuánto tiempo tardarías en hacer esta operación? Y recuerda, no vale utilizar papel ni lápiz.